¿Qué onda Pricks? ¿Cómo estás? Todo tuani. Sigo en las calles de Nueva York y no sé si yo te había contado que esta es una de las ciudades más caras de todo el mundo y es la más cara de Estados Unidos. Luego sigue San Francisco que está en el estado de California y en tercer lugar está Miami que se encuentra en el estado de Florida que si no has visto los videos que tengo grabados en esa ciudad te los dejo por alguna parte de la pantalla para que lo vayas a ver. Y como viste en el título hoy voy a intentar sobrevivir en la ciudad más cara de los Estados Unidos con 20 dólares. Este billetito que tengo por acá vamos a ver para qué tanto nos alcanza. ¿Será que podamos hacer algunas cosas, visitar, comer solamente con 20 dólares? Pues hoy lo voy a descubrir. Solamente este va a ser mi presupuesto. Y en este momento justo estoy a 3, 5 minutos aproximadamente caminando hacia el barrio de Chinatown que es uno de los barrios más densamente poblados de todo Nueva York y donde se encuentra la mayor cantidad de población asiática. ¿Y por qué voy a visitar este lugar en este video? Porque es uno de los lugares más económicos en la ciudad. No sé si lo sabes pero en la cultura asiática es muy popular vender cosas con una calidad buena a precios más económicos de lo habitual. Y aquí en Nueva York no es la excepción. Por eso estoy yendo a Chinatown. Yo vengo de la parte de allá donde está la estación de metro que se llama Canal Strip. Te bajas, sales y caminas 5 minutos hacia esta dirección y llegarás a Chinatown. Y desde aquí ya puedo ver indicios de letras asiáticas, de negocios asiáticos, de comida. Creo que esa es una carnicería que está en un restaurante. Hacia allá puedo ver más destellos. Y eso que estoy en las afueras del barrio. Todavía no he llegado al centro como tal. Y para ser un poco más objetivo y que esos 20 dólares pues se ocupen de una muy buena forma. No voy a incluir el costo de transporte público o privado para trasladarse hacia acá. Porque eso obviamente va a cambiar en dependencia de donde te estés hospedando. Pero yo les recomiendo que caminen muchísimo y utilicen el metro. Te recomiendo que si estás por aquí camines lo más que puedas. Te vas a ahorrar un poco de dinero y así es como se conoce mejor una ciudad. Y recuerden caminar es gratis. Así que los 20 dólares van a ser exactamente para comer, para un recuerdo, para una que otra atracción. Si es que se puede. O bueno, lo que surja. Y como puedes ver, aquí ya empezamos a ver estos mercaditos, estos puestos típicos de frutas. Hay muchísimos tipos de frutas. Algunas que nunca había visto. Pero creo que esto aumentará cada vez que nos acerquemos más a Chinatown. Y bien, aquí prácticamente ya estamos entrando al barrio chino y siguen estos puestos. Pero lo que leí muchísimo es que la comida aquí es muy barata. Y los recuerditos que en Times Square y otros lugares turísticos de la ciudad son muchísimo más caros. Por ejemplo, desde aquí empezamos a ver y estos pequeños imanes para el refrigerador cuestan 3 por 10 dólares. O sea, que salen como a 3.33 dólares. 3 gorras por 10 dólares. Creo que están bastante bien y el precio está razonable. No son de la mejor calidad, pero un recuerdo de acá está bastante bien. Y hacia donde voltees a ver, en este barrio vas a ver negocios súper interesantes. Tienditas pequeñas, unas más grandes que otras. Pero les puedo asegurar que todo lo que está por acá es más económico que comprarlo en el centro de Manhattan o Brooklyn. Hay mucha variedad de todo lo que se puedan imaginar. Es que acá hay una gran, gran comunidad de asiáticos en general y emigrantes de todas las partes del mundo. Que eso te lo comenté en el video anterior. Porque Nueva York es muy amigable con los extranjeros e inmigrantes. Y ya he caminado un poco dentro del barrio y no he encontrado una opción para comer que esté muy económica. Pero bueno, yo leí en internet que hay cosas de 2 dólares, 3 dólares. Todavía no las he encontrado, pero tengo la fe de que voy a encontrar y se van a dar cuenta que sí pueden comer. Algo sencillo, pero bueno, a un precio económico en el barrio chino o Chinatown. También aquí en Chinatown he podido ver esas típicas escaleras que vemos en series, en películas, donde están en la parte de afuera. Es muy típico verlas en este tipo de edificios. Por ejemplo, aquí hay muchísimas. Más allá de ser negocios, muchísimos de estos lugares son apartamentos. Son lugares habitacionales. Ok, y buscando, buscando, encontré un lugar que se llama Me Like What. Es bastante popular porque está muy lleno. Y venden unos pancitos rellenos de cerdo que se ven interesantes y yo nunca los he probado. Y bueno, ¿cuánto me costó? Me costó 4 dólares con 39 centavos. Así que ya se lo voy a enseñar, pero en serio, es muy popular este lugar. No, te lo hagan en esta bolsita. Ok, se sienten pesaditos y por aquí lo tenemos. El primero, uno que viene relleno de cerdo y nada más. Otro que lleva como piña, creo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Esta es la apariencia. Díganme qué les parece. Bueno, trae pegado un papel. No sé si esto se come. Creo que no, obviamente no. Así que, a ver. Vamos a ver qué tal. Provechito. Qué interesante. Muchísima masa. Muy, muy dulce. Sinceramente, se me hace similar al sabor de un relleno para sándwich. Pero está bien. Por el precio y el lugar donde estamos, creo que es una muy buena opción. Tendrás muy poco presupuesto y con dos, creo que te puede llenar. El cerdo está muy suave. La carne está muy suave. Tiene mucha piña, dulce, suavecito todo. Bien, bien. Paso la prueba. Y vamos a probar el otro. Y la masa se ve diferente. Este sí ya es como más popular. Creo que la harina es diferente. Así que, vamos a ver de qué viene relleno. Pero los dos son de cerdo. Solo que la preparación de cada uno es diferente. ¡Wow! No sé si logran ver. Está calientito. Mismo sabor por dentro. Pero la textura de este es como un pan. El otro es como más, no sé. Más masoso, no sé cómo decir. Pero este creo que la textura combina muchísimo más con la carne suave que tiene dentro. Y por el precio, aquí acabo de almorzar. Muchísimos restaurantes por este lugar. Y sobre todas las cosas, muchos lugares para poder comprar recuerditos. Como pueden ver, 10 llaveritos de estos cuestan 10 por 10 dólares. Prácticamente sale a un dólar. Pero si compras solamente uno, te sale a dos. Les aseguro que acá es muchísimo más barato. Es que comprarlo en Times Square, cerca del puente de Brooklyn, cerca de Grand Central. Entonces, sí vale la pena, ¿saben? Voy a comprar mi respectivo recuerdo. Y ya nuestro presupuesto está disminuyendo. Quiero que veas. Aquí hay delantales. Uno por 11 dólares, dos por 20. Pero están bonitos. Simplemente que yo no cocino tanto como para llevar dos de estos. O llevarlo de recuerdo porque no lo voy a usar. Sinceramente ocupa un poco más de espacio en la maleta. Aunque parezca pequeño, pero ocupa espacio. Vean, bolsitos. Ah, de estos 2 por 10 dólares que están bastante bien. Simplemente te recuerdo que tengas paciencia. Porque si compras en el primer lugar que veas, es muy probable que más adelante lo encuentres más barato. No quiero que te pase eso. Así que estoy caminando un poco para ver dónde me dan el mejor precio. Pero casi todos dicen 4 por 10 dólares. Por ejemplo, esos que son mis favoritos, que son los que se pegan al refrigerador. Y vean, hacia esa parte de allá hay muchísimos más lugares. Y algo que quiero comentarte rápidamente. Que acá encuentras las réplicas piratería de marcas de lujo. No sé si puede notar que en la parte de atrás está una persona ahí con un papel. Y yo pensé que te entregaba volantes. Pero no, tiene un catálogo. Como esto es ilegal, creo. Entonces lo hacen de una manera camuflada. Entonces se te acercan y te dicen, tengo esto. Pero no el producto físico. Te enseñan un catálogo. Y al decirle, si me interesa, te llevan a un lugar y te lo muestran. Y vean, caminando un poco encontramos 5 por 10. Entonces está más económico aquí. Y si quisiéramos llevar uno, pues cuesta 3 dólares. Y eso es lo que vamos a hacer para este video. Así que le sumamos 3. Bueno, le disminuimos 3 al presupuesto. Si vienes por aquí, por lo menos dedícale medio día. Porque hay varias cosas por hacer. Y lo bueno, lo bonito, es andar con tiempo. Así puedes comparar los precios. Definir cuál es el restaurante que más te gusta. Pero sí te puedo asegurar. Aquí es más económico comer y comprar recuerditos. Porque en otros lugares de la ciudad, un simple hot dog te puede costar desde 4 hasta 10 dólares. No es bromas. Un simple perro caliente. Te recuerdo que caminar es gratis. Así que vente preparado para caminar y caminar. Porque en Nueva York las distancias son enormes. En esta parte también hay muchos artistas callejeros. Es una muy bonita experiencia visitar Chinatown. Chinatown es gratuito, no es necesario, exigido que ustedes gasten. Si simplemente quieren venir a tomarse fotos, a caminar, a conocer un poco más de la cultura, ver los mercaditos callejeros, los mercados de mariscos, también pueden hacerlo. Y sinceramente es un muy buen plan. También una opción súper popular en Nueva York es la pizza. Por ejemplo vean, dos sly, una soda, 5 dólares prácticamente. Y lo que más se repite prácticamente en todas las ventanitas de comida china como tal, son los patos asados. Y sinceramente se ven muy apetitosos, se ven ricos. No lo veo mal sinceramente. Lo siento por los veganos, vegetarianos, pero se ve rico. Se ve buen sazón. Aunque los precios no son económicos. Creo que vi y un pedazo como tal, un trozo pequeño, cuesta como 5 o 6 dólares. Y pum, ahora me trasladé a Wall Street. Un lugar súper popular en Nueva York, al cual ustedes no tienen que pagar para venir. Obviamente ya saben, si quieren venir en metro tienen que pagar. Pero si quieren caminar en dependencia de donde estén, si no están tan alejados de esta parte, pueden venir caminando y no van a gastar nada. Es un lugar muy popular, ya les voy a contar el por qué. Ese edificio que está por ahí, que se llama New York Stock Exchange, es la Bolsa de Valores, o la Bolsa de Nueva York. Es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas abscritas. En resumen, Wall Street es conocido como el mayor distrito financiero del mundo. Así que es un lugar relevante, donde se mueven millones y millones de dólares en la Bolsa de Valores y es un lugar muy visitado, como pueden ver. También, Wall Street fue creada en 1972, cuando un grupo de corredores de bolsa se organizó formando un comité llamado New York Stock Exchange Board, con la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que en aquellos tiempos era negociado libremente acá en Wall Street, que justamente es la calle que está por aquí. Esto es Wall Street. Allá hay un rótulo que te lo indica y es una avenida peatonal donde pueden caminar, recorrer, ver todo el centro financiero y hay dos lugares súper icónicos que tienen que visitar. Pero antes de mostrarse, los quiero contarles que aquí está la famosa estatua de esta niña que se le conoce como la estatua de la niña sin miedo o Fearless Girl. Este monumento fue realizado por la artista uruguaya Kristen Bisbal y funciona como un recordatorio constante de la necesidad de generar políticas igualitarias en los lugares de trabajo. Pero se los cuento de la siguiente forma. Representa el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género, la igualdad de salarios, la igualdad de tratos. Eso significa esa estatua de la niña en Wall Street. Representa mucho, sinceramente. No sé qué tan desarrollado estaba esta parte en el año que fundaron Wall Street pero me imagino aquí a las personas negociando en este distrito financiero. Otra cosa, ¿alguna vez has visto la película The Lou of the Wall Street? Pues bien, por esa película también se volvió muy popular este lugar en la actualidad. Y este edificio gótico que destaca en medio de tantos edificios es la iglesia de la Trinidad y está impresionante. También son muy populares estos touribús, pero sinceramente si lo hacemos el presupuesto se nos acabaría y todavía nos faltaría para completar lo que cuesta. Así que no es una opción si quieres gastar muy poco dinero recorriendo Nueva York. Obviamente con la finalidad de este video, pero si ustedes quieren gastar, pues muy bien. Es una muy bonita manera de recorrer Nueva York. Pero alítense la bolsa porque normalmente cuesta como 50, 45 dólares. Algunos que te ofrecen una bebida y un recorrido como de dos horas. Y antes de que ya nos vayamos de Wall Street, quiero llegar a un lugar icónico. Quiero llegar a un lugar muy fotografiado y famoso. Y los precios de los recuerditos aquí aumentan muchísimo. En China también recuerden que estaban a 10 llaveritos por 10 dólares. Aquí dos llaveros cuestan 10. Saquen la diferencia. Y son exactamente los mismos. Pero obviamente aquí ya no es económico. Estamos en Wall Street. Llegamos al último lugar. Es el toro de Wall Street. Esto que está por acá. Como puedes ver, hay una fila para tomarte una fotografía. La cual yo no voy a hacer. No sé, nunca he estado de acuerdo en hacer filas para tomarme una foto. O sea, siento que podría volver por tomarme el otro día sin que esté lleno. Es que ahorita como es tarde, es lunes. Todo el mundo está haciendo turismo. Por eso está lleno. Pero allá hay otra fila. Ya te voy a contar por qué. Pero Wall Street puedes recorrerlo en dos horas máximo. Y eso que poniendo un tiempo razonable. Porque en teoría en media hora caminaste, tomas la foto y puedes seguir con el camino. ¿Y por qué vienen todas estas personas? Porque según se cree, si vienes aquí, te tomas una fotografía. Y sobre todas las cosas, le tocas los testículos a esta estatua de toro. Pues te va a dar muy buena suerte y muchísimo dinero. Y hacen toda esta fila para tomarse una foto con los testículos del toro. Y bueno, tocarlos. Porque dice que trae fertilidad, suerte, fortuna, mucho dinero. Y esta es la gran fila para poder hacerlo. Así que ustedes lo harían. Yo lo estoy pensando si hago la fila, pero creo que no. Así que nosotros, solo por si las dudas, vamos a tocar la pierna y los testículos. Y listo. Vamos a ser millonarios, pero por si acaso, vamos a tocar las costillas también. Ah, y es de bronce. Pensé que tenía alguna cerámica o algún recubrimiento. Venir a buscar la fortuna y suerte en Wall Street es completamente gratis. Así que se pudo. Podemos venir a estos lugares icónicos. Y cuando estés en Wall Street, solamente vas a caminar 5 minutos y llegas al famoso toro. Estoy sorprendido porque aquí, muy cerca de Wall Street, que es una zona muy cara, encontré este carrito, este puestecito, que tiene los hot dogs a 3 dólares. Así que es razonable porque lo he visto en algunas partes que no lo he podido documentar porque no se ven tan amigables con las cámaras. Costaban 8 dólares. Y aquí, justo ahí, muy cerca del toro de Wall Street, encontré esta. Así que es súper bien. Ya lo vamos a probar. Y mira, se ve delicioso. Aquí, cerca de Wall Street, solamente por 3 dólares, me parece una ganga. Y algo muy típico de los estadounidenses. Vamos a ver qué tal. Lleva mayonesa, lleva mostaza, lleva de todo. O sea, no fue... No nos limitó porque a veces le ponen muy poquito de todo. Pero vean, le puso bastante mostaza, bastante mayonesa, bastante ketchup o salsa de tomate. Así que está bien. Y en un día donde no quieran gastar y quieran seguir caminando, Es una maravillosa opción. Delicioso, en serio. ¡Wow! Calidad de la salchicha. Excelente. El pan fresco. Muchas salsas. Está bien, no me quejo. Por 3 dólares. En Estados Unidos. Y un nuevo día en las calles de Nueva York. Hoy está lloviendo. El clima está un poquito feo. Pero es mi último día. Entonces necesito aprovecharlo sí o sí. Esta ciudad no solamente es para venir una semana. Tomártela con calma. Caminar, recorrer con tiempo. Tomar fotos. Sentarte. Apreciar. Es una ciudad mágica. Pero bueno, te comento rápidamente. En este video, donde nuestro presupuesto es muy bajo. Hay una opción en donde vos puedes ver gratis la estatua de la libertad. Así como lo escuchaste. Sí, completamente gratis. Recuerden que en este video no estamos incluyendo los gastos de transporte. Omitiendo eso, tienen que venir a un lugar que se llama Ferry Staten Islands. Entonces, aquí van a tomar un ferry que pasa muy cerca del Estatua de la Libertad. Y no les va a costar absolutamente nada. De hecho, en este momento estoy en la estación donde vamos a abordar el ferry. Y te cuento rápidamente. ¿Sabías que el ícono principal de Nueva York es el monumento de la Estatua de la Libertad? Sí, es el más popular. Y solamente con ver esa imagen sabes que se trata de Nueva York. Entonces, la historia es que Francia, el país europeo, lo envió como regalo a Nueva York. En honor al centenario de haber firmado el Acta de la Independencia. Este regalo fue en 1886. Así que tiene muchísima historia. Y les digo, es muy relevante. Es un monumento nacional. Entonces, Francia regaló este monumento como un símbolo de amistad. Como, hey, Estados Unidos, te mando un monumento para que lo pongas en una de las ciudades más populares. Entonces, cuando llegues, subes las escaleras, vas a ver la pantallita. Y en teoría, este ferry sale cada media hora. Así que no te vas a perder. Y al ingresar, simplemente se van a dar cuenta que donde están todas las personas esperando, es porque quieren abordar el ferry. Tiene dos niveles, entonces uno es mejor que el otro. Pero ustedes tienen que tomar el lado derecho. Bueno, yo lo voy a hacer en esta ocasión porque de ese lado es que se va a ver la Estatua de la Libertad. Aunque estoy un poco preocupado porque está lloviendo y no sé si voy a poder apreciarla bien. O si la cámara va a poder captar bien la imagen de la Estatua de la Libertad. Después de un momento, las puertas se abren. Y todas estas personas, me incluyo, estamos ingresando al ferry. Así que hay que caminar un poquito rápido, con cuidado obviamente, para tomar el mejor lugar. Vamos a ver qué tal. Y listo, ya abordé. Estamos en el ferry. Hay un segundo nivel, pero bueno, está lloviendo. No creo que sea buena idea subir. Y así, ya vamos a ver qué tal. De hecho, desde acá ya lo podemos ver. Y así es como puedes ver la Estatua de la Libertad. Sin gastar absolutamente nada. Obviamente no pasas tan cerca, pero sí se ve. Queda en tu memoria. Queda en tu memoria. Puedes tomarle fotos, tomarle videos. Y no estás gastando nada. Al menos a mí me parece una muy buena opción. Así que ténganlo en cuenta en su tour económico por la ciudad de Nueva York. Y saben, la Estatua de la Libertad, más allá de ser un símbolo e ícono para Nueva York y Estados Unidos, en un plano más general, la Estatua de la Libertad representa, valga la redundancia, la libertad y emancipación con respecto a la opresión. Cuando fue inaugurada en 1886, los inmigrantes europeos que venían por esa gran travesía del Océano Atlántico, lo primero que veían de Estados Unidos o de Nueva York como tal, era la Estatua de la Libertad. Así que sí, representa muchísimo. Y así de sencillo, pues ya, ya conocimos la Estatua de la Libertad. Y hoy que está lloviendo, no estaba tan saturado, no estaba tan lleno. Pensé que sí, pero no, hay muchísimo espacio. Otra cosa que quiero comentarte es que si vos, de casualidad, querés hacer un tour directamente hacia la Estatua de la Libertad, los precios andan entre 60 y 100 dólares. Así que, valórenlo muy bien si pueden gastar ese dinero en otra cosa. El trayecto del ferry son aproximadamente unos 20 minutos. Luego tenés que bajar, cambiar la estación y devolverte donde lo tomaste inicialmente. Así que, es sencillo, no te vas a perder. Paso, aprovechamos para probar algo típico de las calles de Nueva York, que son estos famosos pretzels. Vamos a ver qué tal, porque sinceramente no le veo una apariencia como impresionante. ¿Cuánto costó? 3 dólares con 50 centavos. Que si vale la pena, pues ya nos vamos a dar cuenta. Así que, provechito. Esto... No es lo mío, está muy salado. No sé si se acompaña de otra cosa. Porque tiene demasiada sal. ¡Wow! No me gustó. Probablemente aquí donde lo compré no es tan bueno. Pero en las calles se ven muchísimos lugares que venden prepsal. Díganlo en cuenta ustedes. Creo que hubiese estado estos 3 dólares con 50 en otra cosa. Y para finalizar este video, te traje a un lugar que es gratuito, pero que la vista vale millones. Les presento Dumbo, que está justo por acá. Quiero que veas esta hermosa vista. No sé si lo habías visto antes. Pero este lugar es muy popular exactamente para tomarte este retrato. El fondo es el puente de Brooklyn y sinceramente vale mucho la pena. Y hoy, que como pueden ver, el clima está frío. Hay mucha lluvia. No está tan lleno. Pero a veces hay muchas colas para poder tomarte unas fotos sin que aparezcan muchísimas personas. Es que, Pricks, vos que me estás viendo por ahí, es una postal hermosa. Y Dumbo, este lugar, es un acrónimo. Yo pensé que aquí estaba relacionado con Dumbo, el elefante de la película. Y que aquí había muchísimos elefantes para tomarte fotos o con esa temática. Pero no tiene nada que ver. De hecho, es un acrónimo. Que significa Down Under The Manhattan Bridge Overpass. Así que, hoy te conté algo súper interesante. En serio, yo pensé que tiene que ver con el elefantito de Disney. Y con esta hermosa vista, voy a despedir este video. Sinceramente, el hecho de gastar o no gastar, va a depender de tus necesidades. De qué tipo de viajero seas. Y si sos una persona muy exigente con la comida, 20 dólares es muy poco para pasar en Nueva York. Pero, Nueva York como tal, es una ciudad que puedes caminar muchísimo. Cada esquina puede ser un spot por una fotografía. O un muy buen video que te quede de recuerdo de tu viaje a la Gran Manzana. No exactamente tienen que hacer lo que yo hice. Porque hay más atracciones gratuitas. Ya que hay más sitios turísticos. En los cuales, prácticamente, solo gastarías el transporte. Pero bien, les repito. Todo depende de tus gustos. Y si en verdad quieres ahorrarte en Nueva York. Porque créanme, pueden hacer tours caminando, pasar por los lugares. Y no gastarte una fortuna en miradores. En muchísimas cosas que son espectaculares. Pero si tu presupuesto es limitado, creo que estos videos te van a ayudar. Así que bien, espero que este video te haya gustado. Lo hayas disfrutado. Te hayas entretenido. Recuerda que si este video te gustó y te caigo bien. Suscríbete a mi canal que no te cuesta absolutamente nada. Dale like a este video. Comenta todo lo que quieras. Así que, cuídate mucho. Come mucho, pero sin engordar. Y recordá, botar la basura en su lugar. Bye, bye, pricks. Con frío, enamorado de Nueva York. Hoy es mi penúltimo día. Y ya estoy pensando en volver. Bye, bye, pricks. ¡Suscríbete al canal!